¡Hola! ¡Morg llamando a Mindy! ¡Morg llamando a Mindy! ¡¿Pueden escucharme?! ¡Levanten la mano! ¡¿Me escuchan?! ¡Perfecto! ¡Morg llamando a Mindy! Mi nombre es Adrián Simonovic y hace casi 20 años fundé una compañía que se llama Sea Interactive pero veo muchos geeks no vengo a venderles nada muy por el contrario vengo a pedirles ayuda yo estoy convencido de que los geeks pueden salvar a la Argentina y también pueden salvar al mundo y para hacerlo lo que quiero hacer es contarles cuáles son mis ideas y para eso ustedes ¿no? quiero que me ayudan quiero que me ayuden a difundirlas ¿Conocen esta frase? ¿Cuántos de ustedes la conocen? por favor que levanten la mano ¿Están de acuerdo? en que la transpiración es más importante que la inspiración que necesitamos mucho trabajo una vez que tenemos una idea por favor ¿Quiénes piensan que es necesaria? ¡Perfecto! empezamos mal si la transpiración es tan importante y es lo único que cuenta prácticamente para tener éxito ¿qué pasaría si no tenemos inspiración? no podríamos tener éxito ahora muy por el contrario si solamente tuviéramos un 90% de transpiración o un 80% no tendríamos un terrible éxito pero tendríamos al fin y al cabo un poco de éxito y les pregunto otra cosa también si lo importante es la transpiración ¿cómo vamos a competir con mil millones de chinos? ¿Ustedes se pueden imaginar cuántos litros de transpiración pueden generar ellos? me gustaría también muchos de ustedes eran futboleros y me gustaría que recuerden a aquel equipo del 86 que nos hizo ganar la copa del mundo teníamos un montón de gente que transpiraba un montón de garrés pero teníamos a Maradona ¿qué hubiera sido de nuestro equipo sin Maradona? entonces lo que me gustaría plantearles es que la transpiración sin inspiración no tiene mucho sentido ¿música épica? cuando el mundo se creó el mundo era un quilombo era un desorden total había un montón de gente corriendo por todas partes buscando comida y lo único que podía hacer el hombre era comer y tener sexo los pelos empezaron a crecer y gran parte del tiempo la tenían que dedicar a rascarse los piojos y el hombre se dio cuenta que en el mundo había un montón de cosas y se dio cuenta que con esas cosas y herramientas podía trabajar y convertir esas cosas en otras cosas los economistas le dicen valor agregado pero lo que el hombre se dio cuenta es que con estas cosas podían seducir a más mujeres y tener muchísimo más sexo ¿piensan que estoy equivocado? ¿piensan que por ahora vamos más o menos bien y que si las ideas son buenas me van a ayudar a difundirlas? excelente bueno, muchos cambiaron de opinión no sé si tenemos un público flexible o voluble pero de cualquier manera creo que me van a poder ayudar el hombre se dio cuenta después que había muchísimos hombres y que si podían fabricar en forma más rápida y más eficiente podían satisfacer a más mujeres y nuevamente podíamos tener muchísimo más sexo y entonces lo que se inventó es la fabricación en serie el hombre es muy creativo y es creativo para inventar cosas y sobre todo es muy creativo para inventar nuevos problemas y como las cosas estaban relativamente tranquilas inventaron esto un libro si ustedes lo piensan por un segundo los libros no tienen ningún sentido ¿cuál es la función de un libro? son un montón de átomos que lo único que hacen es sostener letras las letras no pesan nada son etéreas pero acá nace el primer problema planteado por el hombre es más importante el contenido que el continente o sea el único sentido que tiene el libro es sostener letras que no pensan nada pero que transmiten conocimiento e ideas y aquí nacieron los primeros artesanos los artesanos que tenían la capacidad de escribir y hacer libros música épica música épica no está mal hasta ahora reduje un millón de años de historia en cinco minutos el hombre vuelve a crear un nuevo una nueva solución y con esta un nuevo problema nacen me salté toda la época de las computadoras pero a partir del ipad tenemos un nuevo tipo de libro y en este libro es tan importante el contenido como el continente fíjense que en este libro nosotros podemos tener todos los libros que se escribieron pero también podemos tener los libros que se van a escribir que se van a escribir mañana como podemos tener esos libros bueno esperamos hasta el día de mañana o pasado y lo bajamos esto también abre la puerta a un montón de otras aplicaciones y un montón de otras soluciones nos permite comunicarnos nos permite ver contenidos nos permite nuevamente usar las redes sociales y así conocer efectivamente muchas más chicas el ipad y todo el mundo tecnológico abrió paso a un nuevo tipo de personas a un nuevo tipo de artesanos que son los artesanos digitales si recuerdan el nombre de mi charla es historias de nerds y justamente quería contarles historias que me han tocado muy de cerca porque son chicos que han trabajado conmigo entonces hoy en lugar de hablar de mi historia personal como lo hice en otro viaje que vine a Nauquén me gustaría hablarles de ellos Ariel y Martín Ariel es un artesano digital que se especializa en bits en lo etéreo en las ideas Martín trabaja con átomos y diseño y diseño que también de alguna forma trabaja con lo intangible que son las ideas y el diseño me parece muy importante que nos detengamos acá porque hace un rato les dije que iba a necesitar su ayuda Argentina en este momento tiene una tremenda oportunidad y esa oportunidad es incursionar en el mundo de las tecnologías y para eso lo que tenemos que fomentar es que más y más chicos se incluyan y elijan carreras técnicas vamos a comenzar con la historia de Ariel en nuestra empresa hacemos videojuegos y Ariel comenzó haciendo música este fue el primer teclado Ariel tenía un sueldo aproximadamente 150 dólares y así como lo ven bueno está gigante por la escala del proyector pero Ariel es 47 kilos de puro poder 3D como les contaba Ariel empezó haciendo música y esto es lo que tiene la tecnología mientras él hacía música en algún momento tanto él como nosotros descubrimos su capacidad para hacer software y en ese momento le cambiamos el teclado musical por un teclado informático lo primero que quiero decirles es que Ariel no es ningún genio tampoco tampoco es un nerd al estilo tradicional Ariel es un chico que hacía música tocaba en bar mitzvás en casamientos en bautismos y él pensaba que ese iba a ser su futuro él descubrió su capacidad para programar trabajando con nosotros y cuando nosotros vimos su capacidad no lo dejamos escapar este es el primer juego que hizo Ariel un juego flash chato tradicional en general nosotros hacemos juegos para marcas este era para Rexona sin hacer publicidad cuando Ariel hizo este juego él se obsesionó con esos arbolitos ¿ven esos arbolitos que están ahí? son chatos y venían a la cámara en forma totalmente plana no le gustó eso y empezó a hacer que esos arbolitos giren lentamente se obsesionó esto fue en el año 2004 y a partir de que él quiso resolver un problema en forma autodidacta él empezó a aprender más y más acerca de programación él empezó a investigar cómo funcionan las tecnologías 3D y a partir de esto lo que hizo Ariel que otra vez es un chico normal un chico inteligente pero digamos un chico absolutamente normal Ariel lo que creó fue esto algo que se llama Flare 3D que es una plataforma que permite crear videojuegos 3D en forma muy sencilla para que esto pase tuvieron que pasar dos cosas que él descubra su vocación y que el ecosistema que lo tenía alrededor lo apoye veamos qué es lo que se puede hacer con lo que hizo Ariel bueno lo que acaban de ver es un juego hecho con la herramienta que hizo Excel es como que yo le dijera vieron una planilla Excel lo que hizo Ariel es algo tremendamente más complicado que solamente un juego él hizo la herramienta que permite crear estos juegos algunas de las empresas que están usando la tecnología Flare 3D son Disney Zynga Renren IBM Electronic Arts y muchísimos otros me parece una historia piola para compartir con ustedes estos somos nosotros en el Silicon Valley hace prácticamente un año estuvimos allí presentando Flare y una cosa es contarlo pero otra cosa es la emoción que nos produce viajar y contarle al mundo una idea que fue concebida íntegramente acá en Argentina hoy por hoy tenemos personas en más de 100 países que están usando esta tecnología y les repito todo comenzó a partir de que un chico cambió un teclado musical por un teclado informático esta es la otra historia que les quería contar que es la historia de Martín Martín es especialista en diseño y en átomos o sea en cosas en tangibles como cada uno de ustedes lo puede ver en el iPad el diseño y las cosas también tienen sentido no es solamente todo abstracto e inmaterial y lo que hace Martín es justamente concebir estos nuevos productos para la era digital que en muchos casos son productos boutique vamos a ver qué pasa cuando los geeks se juntan en un círculo virtuoso qué pasa si Martín diseña un joystick agarramos un hotel y usamos el 3D hecho por Ariel y usamos el 3D hecho por Ariel con el jueves con el que se Dorado y usamos el 4D y a los que nos va a dejar y les va a dar un valor que se nos va a dejar el que nos va a dejar el que nos va a dejar por favor. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un Dishockey? ¿Cuántos de ustedes saben quién es Tiesto? ¿Cuántos saben quién es Carl Cox? ¿Cuántos saben quién es Hernán Cataneo? A todos los que levantaron la mano les voy a pedir una cosa. Les voy a dar 30 segundos para que les cuenten a todos los veteranos que tienen alrededor qué es un Dishockey, quiénes son estas personas. Mientras tanto les voy a dar un show. Gracias. Eso fue una tontera fuera del libreto. Pero quiero mostrarles nuevamente un producto boutique que es la resultante de varios geeks trabajando en forma conjunta. ¿Qué pasa si juntamos una expendedora de bebidas con una pantalla? ¿Quién no jugó alguna vez al juego? ¿Qué pasa si juntamos esto con esto? ¿Sale una oveja de colores? Hola, mi nombre es Martín Rostenberg. Soy diseño industrial y participé en el equipo que creó la Vending. Espero que la estén disfrutando. de la charla de Adrián. Hola, mi nombre es Martín Rostenberg. Soy diseño industrial y participé en el equipo que creó la Vending. Espero que estén disfrutando de la charla de Adrián. Algunos estuvimos quedando trabajando y no paseando. Bueno, les mando un saludo. Sí, Ana y Fernández. Muchos de ustedes podrán pensar que Martín trabaja en un ambiente sucio rodeado de grasa y de metales. No, Martín diseña todo con sistemas de CAD y los prototipos se hacen con una impresora 3D que permite fabricar prototipos. Y lo que es más importante aún es exportar estas creaciones como lo estamos haciendo al mundo y fabricarlas localmente. Disculpen, pero algún gráfico tenía que haber acá. Este gráfico representa un poquito lo que es nuestra industria actual. Hay aproximadamente 70.000 personas empleadas en el área de software y tecnología. Y como verán, ese redondel es rojo porque hay un área de tensión. La industria demanda mucha más gente de la que hoy estamos ocupando. Según los analistas, este mercado va a crecer. Se quemaron los sesos los analistas. Mi mamá, que es una ID de Yemame, hace 30 años, mientras cocinaba y filte fish, me dijo, Adrián, dedicáte a la tecnología porque ahí está el futuro. Pero sin embargo, tenemos a los analistas y les pagan para que nos cuenten lo que todos nosotros ya sabemos. ¿De dónde sale esta gente? ¿De dónde salen estas 70.000 personas? Estas 70.000 personas no se crean espontáneamente ni hay una máquina para fabricarlas. Salen de universidades, de tecnicaturas, de secundarios y muchos son autodidactas. Está buenísimo que haya autodidactas, pero no podemos confiar en ellos. Pueden que salgan, pueden que no salgan. Y ahí es donde yo preciso la ayuda de todos ustedes. Necesitamos contarle a los chicos que se pueden dedicar a la tecnología y que está buenísimo. Necesitamos mucha más gente. Cuando yo los conocí, tanto Ariel como Martín, trabajaban acá adentro. O sea, trabajaban en una industria que lo que hacía era satisfacer la demanda de las empresas existentes. En otras palabras, un embole. Los chicos hacían lo que les pedíamos que había que hacer. Aquí en el Susano Juicio se les hubiera ocurrido decir hagan un motor 3D o hagan una vending con una pantalla. A nadie. Porque la demanda suele ser bastante aburrida. Entonces, creo que lo que nosotros necesitamos son muchísimos más chicos trabajando en tecnología para sobrepasar la demanda y seguramente estos chicos van a crear nuevos productos que van a crear nuevas demandas. Y creo que ahí está nuestra gran oportunidad. si esto pasa y ustedes me ayudan, seguramente lo que va a resultar de esto va a ser algo bueno. Dudo que pase algo malo. Otra vez volvemos al principio. 1% de inspiración y 99% de transpiración. Después de haber escuchado parte de esta charla, ¿quiénes pueden decir que estos números no reflejan la verdad? ¿Quiénes pueden decirme ahora mismo que es muy importante inspirar y motivar a los chicos? ¿Si pueden levantar la mano, por favor? Gracias. Fueron unos cuantos. Les quiero mostrar esta foto. Esta foto es una foto mía en el 86 también acá en Neuquén. Soy yo, el que se hace el bonito. Es la cuarta vez que vengo a Neuquén. La primera fue esta. Después vine a recorrerlo en bicicleta. Después otro evento empresarial donde terminamos todos tomados. Así que venía a Neuquén suele ser muy divertido. Bueno, en este momento algo me inspiró. Yo creo que fue o mi mamá contándome las tecnologías o mi abuelo Julio que decía tecnologia porque era polaco. Pero lo que les quiero contar es que la innovación es la cosa más vieja del mundo. Llegamos hasta estos días porque todo el mundo se la pasó innovando. Entonces no nos creamos que somos la octava maravilla. Tenemos que simplemente adoptar la tradición de innovar. El éxito tecnológico depende de dos cosas. De la innovación y la innovación no es inspiración. Yo me puedo inspirar y puedo hacer un cuadro parecido, una copia de un cuadro de Picasso. Pero eso no va a cambiar mucho la cosa. En cambio, la innovación lo que genera es cambio, rompimiento, cosas nuevas. y después tenemos que hacer algo nuevo. Lo escuché a Stanislav hablar del córtex. Hay que entrenar el córtex y lo que necesitamos no es solamente transpiración sino neurotranspiración que es la que realmente agrega valor. Y finalmente otra vez volvimos a las minas. Les quiero decir algo. Los hombres con el córtex pequeño me dan lástima. Las mujeres igual que los hombres evolucionaron y a ellas también le gustan los hombres con el córtex grande. Chicos no hay que ser un nerd de hecho no sean nerds estudien carreras tecnológicas hay una gran oportunidad no la desaprovechemos. Gracias. Aplausos Aplausos